Este lunes 8 de febrero por la tarde, la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitieron una alerta en el Estado de Guanajuato que fue secundada por otros siete estados vecinos por el robo de 25 kilogramos de material radioactivo. Se trata de equipo de radiografía industrial de la marca AEA Technology, modelo Delta 880 con número de serie D-2766, mismo que fue robado sobre la carretera federal 45 en el trayecto de Apaseo del Alto, Salamanca, en Guanajuato. El referido contenedor aloja en su interior una fuente radioactiva de Iridio-192, tiene un peso aproximado de 25 kilogramos, y si fuera extraído de su contenedor, es manipulado o tiene contacto directo con él durante minutos u horas, puede ocasionar lesiones permanentes. El alertamiento se extiende a las Unidades de Protección Civil de Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. En caso de localizarlo, se recomienda a la población no manipularlo y notificar el hallazgo a las autoridades. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.